Con emoción y satisfacción de los avances alcanzados hasta ahora en los establecimientos, los profesores y alumnos del Colegio Jaime Larraín de Melipilla recibieron los resultados de la prueba SIMSE. Destaca la disciplina entre algunos de los elementos que ayudaron para llegar a tener un buen resultado. El curso en este caso respondió a la expectativa que teníamos nosotros y no solamente en matemática, sino que subimos el lenguaje y también en comprensión del medio. ¿Qué nos puede decir respecto a lo que se refiere a su rama matemática? Bueno, yo creo que en matemática nosotros nos hemos ido superando ya en las ciencias anteriores, o sea, vamos en una línea ascendente y eso nos reconforta porque sabemos que nuestros niños vienen de hogares un poco difíciles, pero ellos también pueden, o sea, no es una cláusula de que estos niños no pueden aprender. Romper el mito que en algún instante se hizo del colegio por ubicarse en un sector populoso de la ciudad también los motivó a reforzar el trabajo académico y mostrar hoy resultados positivos. Estuve haciendo un análisis de los resultados que salieron en internet y pude darme cuenta de eso. Nosotros si hoy día podemos hacer un ranking estamos en primero o segundo lugar, ¿ya? Y en relación al colegio, nosotros nos hemos propuesto, o sea, en general el colegio, a salir de un, yo creo que de una mala impresión, de un, estábamos catalogados en una forma que no era la mejor, ya a lo mejor por estar en un sector que es difícil, pero hoy día nosotros con esfuerzo, con un trabajo de equipo del colegio, de la dirección especialmente, estamos saliendo de eso, o sea, estamos saliendo, hemos mejorado mucho en lo que es el aspecto disciplina, y yo digo que si la disciplina es buena en la sala es porque vamos a tener un buen logro en los aprendizajes. Pero si Matemáticas les dio buen dividendo, Lenguaje no es la excepción, y una de sus profesoras destacó el logro alcanzado. Bastante trabajo hicimos el año pasado con nuestros niños, nos enfocamos mucho en comprensión lectora, en lo que los niños estaban un poquito con dificultades, pero lo más importante es que logramos en los niños que se motivaran, porque nosotros los motivamos mucho, y dio resultado en la motivación, y además también hicimos mucho énfasis en la disciplina. La disciplina pasó a ser parte importante de nuestro trabajo, porque gracias a ella empezamos a tener aprendizaje con nuestros niños. La docente destacó la fe que había puesta en los alumnos, lo que se vio reflejado en los resultados entregados por el Ministerio de Educación. La verdad que estamos sorprendidos nosotros por nuestros niños, le teníamos mucha fe y contentos por el resultado. ¿Suben en relación al año posterior? Sí, mucho. Estamos bien, el nivel está subiendo, y seguimos con ganas de seguir avanzando en los puntajes. ¿Qué es lo que se puede esperar, entonces, del Colegio Jaime Larraín, ir mejorando también todo lo que es el asunto de educación, aprendizaje, en lo que a usted respecta, qué es el lenguaje? Por supuesto, estamos trabajando. Este puntaje que nosotros obtuvimos esta vez nos motiva para seguir trabajando, yo sobre todo en lenguaje y comunicación estoy con más ganas, con más fuerza, y la verdad que los niños están contentos con el resultado, y yo creo que eso va a ser una motivación muy grande para el curso que tengo ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!